Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente me encuentro aquí en el restaurante Lombardi, comida italiana, con nuestro querido chef José Luis Reyes. ¿Cómo estás José Luis? Bien, Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de estar nuevamente aquí contigo. Qué gusto que estés otra vez. ¿Qué vamos a cocinar el día de hoy? Mira, el día de hoy, Pati, te tengo para ahora una receta clásica de aquí de Lombardi, que es un risotto fiore de zucca, ¿sí? Esto es lo que te voy a preparar ahora, Pati. Y de segundo plato va a estar con nosotros Fernando Arcángel, que nos va a preparar. ¿Qué nos va a preparar Fernando? Una focaccia Lombardi, ¿sí? En el área de pizzas, ¿sí? Muy rico. Así es que, bueno, pues nosotros ya estamos listos aquí en la cocina. Ustedes también, ya no se retiren porque vamos a comenzar en un momentito. Para una vida sana, come arroz cada día. Ponle a tus recetas un toque especial. Es versátil, fácil de preparar, económico y rendidor. Excelente comida para una salud cardiovascular. Consciéntete y aprovecha los beneficios del arroz. Por esto, y muchas razones más, para una vida sana, come arroz cada día. Pues ustedes ya están listos en casita porque nosotros aquí en la cocina, listísimos, ¿no? Ya estamos listísimos, Pati. Para preparar risotto fiore de zucca. ¿Qué significa? Fiore de zucca significa, la traducción es fiore flores de zucca, zucca es calabaza. Un risotto a flores de calabaza, fiore de zucca. Deliciosa especialidad aquí de Lombardi. ¿Y qué necesitamos para empezar a cocinar esta receta? Primeramente tenemos que tener un buen risotto, ¿sí? Nosotros por tiempo, operativamente, lo tenemos ya precocido. ¿Sí, Pati? Te platico un poco cómo lo cocinamos. Le agregamos un poco de mantequilla en un recipiente. Le agregamos un poco de cebolla y poro finamente picado en bruno. ¿Sí? Le agregamos el arroz, el risotto. Y ya que cambie un poquito de color, podemos agregar un poco de vino blanco que reduzca al 50%. Lo combinamos con caldo de pollo que tenemos que tener siempre ya previamente preparado. Y un toquecito de sal. El salsón al gusto. Por espacios de 10 minutos a fuego lento. Y ya lo dejamos al dente tal como se ve aquí, Pati. Y además lo vamos a tener rapidísimo, ¿no? Muy, muy rápido. Porque lo que sigue ya es más rápido, ¿no? Claro que sí, Pati, la preparación. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso una vez que tenemos el vino? Mira, Pati, para empezar vamos a la lumbre, ¿sí? Vamos a empezar a cocinar los ingredientes que ya tenemos previamente preparados. ¿En qué consiste esto, Pati? ¿Sí? Tenemos ya en un recipiente, ¿sí? Un poco de caldo de pollo y los espárragos previamente ya cortados, ¿sí? En diagonal. En diagonal. No importa mucho tanto el corte, pero sí tienen que estar limpios y desinfectados. Siempre todas las verduras que ocupemos. En cualquier receta es importante esto, ¿sí, Pati? Entonces le agregamos a nuestro consomé un poquito de mantequilla. Muy poquito, ¿sí? Al mismo caldo donde ya tenemos los espárragos. Espárragos previamente cocidos. Un poquito para adelantar la cocción, ¿sí? La mantequilla. Que se disuelva, le vamos a subir un poco el fuego, ¿sí? Para que sea un poco más rápido. Ok. Ya se empiezan a cocinar los espárragos. Espárragos junto con la mantequilla. Si quieres yo te voy pasando tu dieta que necesitas. Pues ahorita vamos a ponerle las flores de calabaza que ya las tenemos aquí cortadas también, Pati. Ok. ¿Sí? Como las puedes ver, Pati, ya las tenemos un poco cortadas. Que sean frescas, limpias, desinfecadas. Ajá, exactamente. Aquí en México tenemos en nuestros mercados, de verdad, muy buenas verduras. De eso sí. En México tenemos una vasta gama, ¿verdad? De verduras. De hortalizas y verduras. Bueno, todavía tenemos, Pati, en conjunto en el recipiente el caldo de pollo, los espárragos y las flores de calabaza. Y me pases, por favor, el risotto ya previamente cocinado. Que es lo que sigue en nuestra receta, ¿ok? Una cantidad bastante suficiente. Tú me decías que son como 180 gramos lo que le sirven a cada comensal, pero ya ha cocinado el arroz, ¿no? Ya previamente cocinado, ¿ok? Y esto es para que también empiece a tomar el sabor del espárrago, de la calabaza, del caldo de pollo. Que se empiece a, al momento de hervir, los sabores empiecen a combinarse previamente ahí, ¿ok? Bueno, ahí estamos bien, Pati, hasta ahí vamos bien, que hierva un poquito. ¿Sí? ¿Sí lo alcanza a ver, Pati? Sí, ya se ve ahí como se empiezan ya a mezclar todos los jugos y los sabores, ¿no? Claro, Pati. ¿Ok? Bueno, entonces ya aquí estamos casi a media cocción del arroz, digamos como espacio de tres minutos cocinándolo, ¿sí? Aquí lo que yo hago normalmente en mi toque personal es sazonarlo. ¿Y cómo lo vamos a sazonar? O sea, normalmente yo ocupo siempre un poco de sal, pimienta, ¿sí? Por favor, Pati. Y tenemos concentrado de pollo también, Pati, por favor. Eso también al gusto, ¿no? Cada quien hay... Es cantidad necesaria al gusto, el sazón de cada quien. ¿Ok, Pati? Por favor. Y la cucharita, Pati, para moverla, por favor. ¿Sí? Ya nuestro arroz casi... El líquido casi ha evaporado totalmente. ¿Ok? Entonces aquí vamos a agregarle el queso parmesano, que es uno de los secretos del parmesano. Y por último, uno de los secretos de aquí, de Lombardi. Este es el queso ya previamente rallado, queso parmesano. Sí, italiano también, ¿ok? ¿Te va a ser un poquito más o...? Eh, un poquito más, por favor. Perfecto. ¿Sí? ¿Ok? Y por último, el toque que aquí le ponemos es el queso mascarpón. Casi en ningún lado le ponen queso mascarpón. Es uno de los secretos, digo, ya lo estamos revelando, Pati. Pero ahorita que lo pruebes, tú vas a ver la diferencia de un risotto. Que sabe diferente. Exactamente. Y le da el toque de cremosidad y ese sabor dulcecito del queso mascarpón. Sí, porque el queso mascarpón se puede usar para dulce o para salado, ¿verdad? Pues normalmente lo ocupan casi más para postres. Nosotros aquí le encontramos esta finalidad para el risotto. ¿Sí? Un poquito de queso mascarpón al final. Y si lo puedes ver, Pati. Sí, ya se ve como más cremosito. Se empieza a reducir el líquido del caldo de pollo. Sí. Efectivamente se ve más brilloso, con más color, más vivo. Ajá. Ve los colores, la flor de calabaza, el espárrago verde, verde. Que si es fresco. Sí, se ve muy agradable. Da este resultado. Y pues por último ya que estamos listos. Ajá. Ya para emplatarlo. Ok, Pati. No sé si... Si quieres procedemos a emplatar de una vez. Ok. Pues aquí tenemos un plato donde nosotros normalmente lo emplatamos. Y algo que me gusta mucho de ustedes es que aquí tienen... Sí, los platos siempre van calientes, ¿no? Casi. Tienen una parte donde los platos se conservan calientes y llega todo caliente. Lleguen al comensal totalmente caliente para que lo degusten al paladar. Entonces, Pati, ya estamos listos, ¿sí? ¿Lo quieres ver? Sí, se ve súper cremoso. Sí, no huele... Ok. Huele rico. Además, un plato muy saludable porque pues tiene verduras, tiene el cereal, los lácteos del queso. Esta es una porción para una persona. Para una persona, Pati. ¿Sale? Eso normalmente aquí lo servimos así, Pati. ¿Sí? Y lo tenemos que decorar. Y eso normalmente lo que hacemos. Oye, esta receta me encantó. Es fácil, es rápida, es nutritiva. Yo creo que usted en casa la va a poder cocinar pues muy fácilmente también. No es muy complicada, como lo viste, Pati. Facilísimo. Facilísimo. ¿Verdad? Sí, y el receto lo encuentras en cualquier centro. Y me encantó que me dieras el consejo de mezclar también el queso mascarpone. Que nos den los consejos y los secretos de aquí de Lombardi. Claro, los secretos para que la gente lo llegue a cabo en casa, creo. Pues, José Luis, muchas gracias por compartir con nosotros tus recetas, abrindo las puertas de tu cocina. Todavía tenemos un bloque más, nos va a cocinar Ernesto Arcángel. Nos va a enseñar también otros secretos de aquí de Lombardi. Pero, pues, muchas gracias, José Luis, por abrirme las puertas de tu cocina a lo largo de esta semana. Me ha gustado aquí pasándola muy bien. No, al contrario, es un placer para mí. Nada más con una aclaración es Fernando Arcángel. Fernando, siempre les cambio el nombre. Perdón, Fernando Arcángel va a cocinando la siguiente receta. Mientras yo me voy a quedar aquí a cocinando, ¿eh? No, ya degustando este delicioso risotto. Fiori de zucca. Fiori de zucca. ¿Qué tal? Se oye bonito, ¿no? Nos vemos ahorita continuos. ¡Gracias!